Hola, ¿qué tal? Muy bonita tarde, ¿cómo están todos ahí en casa? Bienvenidos a un programa más aquí en Conociéndonos. El día de hoy un tema súper especial, súper motivante, porque ahora sí que como nosotros iniciamos nuestro día, como nosotros decidimos entablar, conversar, hacer nuestra oración de cada día, de cada mañana, determina cómo va a estar el resto. Y eso depende también de nuestra actitud, entonces de esto se trata el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a mis amigas, a mis compañeras, Maggie y Carlita, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Feliz, contenta de estar nuevamente aquí, con la oportunidad de acompañarlos, de estar en esta cabina tan hermosa. Muy contenta. Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos, esperando que el tema sea mucho de su agrado, que lo preparamos con mucho cariño, con mucha actitud. ¿Por qué? Porque de eso se trata nuestro tema. Tu actitud lo cambia todo. Entonces, gracias a Dios por otro día más de vida. Gracias a mis amigas, ¿no? Que nos hacen cada día mejor esta vida. Entonces, continuemos con el tema que está muy, muy interesante. Cuéntanos, Maggie. Pues bueno, para entrar en sintonía, la actitud positiva. La actitud positiva, pues, como la vez en la mañana que te levantas, es la que marca tu día, ¿sí o no? Así es. A como te levantes, es a como va tu día. O sea, levántate y agradece. Esa es la primera, así, la primera, o sea, ¿por qué tengo que estar contento si tengo tantos problemas, Dios mío? Amaneciste. Feliz, ¿a Dios? Y de la mañana marca la diferencia en el día. ¿Tú qué crees? Claro, y es que bien lo dicen, ¿no? Al que madruga, Dios no ayuda. Y uno madruga, al ponerse en esta sintonía con Dios, hacer nuestra oración y decir, Dios mío, el día de hoy te entrego mis obras. Todo lo que haga es en ofrenda tuya para el bien común, para la salvación de la humanidad. Cada uno le pone la intención. Sí, definitivamente. Entonces, nosotros, nosotros cuando decidimos que ya acabamos de abrir los ojos gracias a la providencia de Dios, pero decidimos entregarle el día completo a Él, ahí cambia todo. Y lo cambia, y empezando con la oración, ¿verdad? Y dices, en cuanto abro los ojos, de verdad ser bien agradecidos con esta vida, porque desafortunadamente estamos pasando una etapa que, otra vez vuelvo, desafortunadamente perdimos, ¿no? A varios seres queridos, pero la actitud, digo, no es fácil. Hace rato me decía, es que la actitud, yo, es que no es fácil, tampoco nos vamos a venir a sentar. Si todo está padre, amaneció bien, no. Le digo, hay días complicados, pero la actitud sí tiene mucho que ver el decir, hoy se lo dedico a Dios, Dios pone en el camino, tú soy tu hijo, tú no vas a desear nada mal para mí. Así que ahí voy. Confía. Confía, la fe. Así como te dormiste y confiaste en que ibas a amanecer, así confía en tu día. O sea, yo creo que estamos aquí cuatro al alcance, y no te podemos decir que los cuatro estamos plenamente felices. No, pero por la actitud la programamos, o sea, tú no sabes lo que nosotras, Ariel, todo lo que pasamos en toda la semana. Y no vamos a venir a quejarnos, o vamos a venir a quejarnos. Simplemente tenemos nuestro ejemplo. Estamos pasando por un duelo de un fallecimiento de un tío, y véala, véala. O sea, dices que atrás de esto traigo arrastrando tristeza, depresión, pero aquí estoy, ¿no? Sí, entonces la actitud la programas tú. Tú programas tu actitud, tú programas tu fe, tú te levantas y dices, gracias, 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 señor, por este día. Te da para adelante, ¿verdad? O sea, tienes que tener la misma confianza al que te dormiste, que ibas a amanecer, y en la misma confianza en desarrollar tu vida. Claro, y es que muchas de las veces hay siempre la palabra de Dios nos recordó, ¿no? Abandona que a mí, entrégate, y con eso va a ser la solución de todo. Aunque allá afuera, los conflictos, las situaciones, etcétera, el tráfico, además, hace que probablemente podamos deshabituarnos o perder un poquito el equilibrio, pero no importa. Ahora, volvemos a nuestro centro y decir, Dios mío, gracias, y gracias por la oportunidad que estoy aquí compartiendo con mis compañeras, gracias porque tengo la oportunidad de ver, de observar, de comer, de sentir, de ver el día caluroso, frío, todo, ¿no? Entonces, ni cómo. Y en que va a haber gente de todo, o sea, va a haber gente que te levante la autoestima, gente que no, pero dices, tienes que aprender algo de esa gente, ¿verdad? Claro. Decía, hay actitud negativa y positiva. Claro. Ok, dijo, afortunadamente, este, hay gente que te motive, que te ve y eso, pero digo, pues solamente solo uno se tiene que levantar el ánimo, ¿verdad? Y la gente que no puede decirle, pues a lo mejor en vez de criticarla, decirle, cae detrás de eso, que hoy traes tu energía negativa. Digo, porque sí pasa mucho que tienden a decirte algo, un tema, un comentario fuera del tema, pero no te das cuenta de lo que hay atrás de esa persona que haga que se sienta así de negativa, ¿verdad? Claro. Y a mí me ha pasado mucho que de repente le pregunto, ¿todo bien? Ajá. Y lloran. Y empiezan a llorar. ¿Te acuerdas que te había comentado que empiezan a llorar y que tú dices, o sea, ¿qué está pasando? O sea, te hacen un mal comentario, pero ya tú le preguntas, ¿cómo estás? Y empiezan a llorar y tú dices... Sí, en eso de los comentarios es que te dicen, ¡ay, qué bonita te ves! Y tú dices, ¡no, pero si me veo bien gorda! ¡No! Una parte importante de la actitud positiva es, ¡qué bonita te ves! ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie te pregunto cómo te veías tú con tus ojos. La persona que te está mirando y te está haciendo el sea lago, es porque algo vio en ti. Entonces, no digas, ¡ay, no, pero porque sí esto! ¡Gracias! Gracias. De ser agradecido con todo alrededor. A veces nos regalan un algo, ¿no? Que, ¡ay, mira, para que desayunes, ¿no? Y ya te comparten de su mismo lonche, no sé, pero eso también trae a nosotros la gratitud. Y siempre Jesús lo estuvo haciendo, dándole gracias a Dios, Padre, por todo, por todo. Pero antes de cualquiera una de sus milagros, Él siempre daba gracias. Incluso después les daba las gracias al Padre por la haberme hecho. Entonces, nosotros también, ¿por qué no adoptar esa... Esa cultura, esa, ¿no? Esa manera. ¿Esa manera o manera o qué es? Sí. Programación. Ajá. Yo lo llamaría como programación, porque tú te programas en la mañana en decir, este va a ser un buen día. Y llegas a la oficina, llegas a la empresa, llegas a tus labores, y no falta que... Oye, yo no estoy... O sea, pero tú ya estás programado. O sea, no importa alrededor. Bueno, siendo empático sí importa, como lo que tú decías. Sí, tener esa empatía y decir, oye, te puedo ayudar en algo, pasa algo. Pero si tú ya vas programado, y estás con Dios, ¿quién o no les ha pasado de que mucha gente dice, ay, es que me levanté con el pie izquierdo? Y yo se lo comentaba hace rato a mi novio y yo decía, ¿por qué la gente tenemos a decir, me levanté con el pie izquierdo y ya se te arruinó todo tu día? Claro, cuando lo decretaste. ¿Y qué me pasó esto? Y era mediodía y se me olvidó el lonche y me pitaron y la manejaba y se me hizo tardar el trabajo, le digo, ¿por qué siempre que nos levantamos, siempre traemos como el chip de, o vemos el día gris, o ya no amaneció bien? Y él dice, no, ya está el día así. Dígate. Y dice, es que triste, pero yo le decía, no siempre la gente estamos como, wow, ¿no? No, no, no. O sea, le digo, también en esta vida no siempre estar así, le digo, pero siempre tener un buen pensamiento desde temprano, eso te cambia toda la vida, le digo, y no de que llegues a ser santa o madre teresa. No, 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 simplemente tener un día bien, ¿no? Y habla de tu amor propio. Exacto, sobre todo el amor propio. Claro, porque si tú te programas en la mañana hasta cómo te viste. O sea, la mañana es la clave para que tú emprendas un día fabuloso o al menos no tan pesado. Mira, yo vi un dato bien importante, por la mañana, o sea, nosotros estamos hechos con el subconsciente y el consciente. Entonces, el consciente es el que razona y todo, ¿verdad? Entonces, si tú le hablas al subconsciente y le dices, me va a ir excelente este día, voy a disfrutar este día todo por la mañana, este día va a ser maravilloso gracias a Dios, no es porque tu consciente a lo mejor lo cuestiona, pero tu subconsciente abarca más. Entonces, tu subconsciente va a decir, sí, o no les pasa. Y es un ejemplo así como bien ligero, que luego te vistes con la ropa que a ti te gusta y te sientes bien. Y toda la gente te ve bien y que te dice, ¿qué te hiciste que te ves bien? Y tú así de... No, o sea, siempre. Entonces, a mí se me ha pasado, gente me ha comentado que dice, es una simple ropa. O a mí me pasa de que te pones algo que te gusta y la gente lo proyecta y te lo ve y te dice, qué bien te ves o qué es. Y tú dices, bueno, siempre lo he tenido, siempre me lo he puesto. Y es lo que yo le digo, es como la actitud, ¿no? Como la que tiene, que dice, me veo bien, me siento bien. Y como decía, el amor propio es lo mejor. A mí me han enseñado a, aparte de en cuanto me levanto a hacer oración, pararte en el espejo y decir, soy fuerte, soy esto, ¿no? Puedo con todo. Y si no, pues está Dios que me ayuda. A brincar esas piedritas. Creen ti en Dios. Tú eres la extensión de Él. Creen ti. O sea, tenemos grandes talentos, grandes defectos, pero creen tus talentos. No pases con tus defectos. Todos tenemos defectos. Claro, pero tenemos talentos. Y es que es vernos también con los ojos de Dios. Cuando nosotros podemos tener esa misericordia o esa compasión por nosotros mismos, podemos vernos desde el amor. Y así cualquier situación que nos esté pasando en el trabajo, con la familia, en la escuela, nos dice, bueno, gracias Dios mío, gracias por esta situación que estoy pasando, gracias por este momento, porque me hace aprender esta situación. Dentro del caos, o sea, que ya habíamos platicado, fue por ejemplo, que les decía, la semana pasada nos chocaron a mi novio y a mí, ¿no? Y es como un, a ver, gracias Dios mío porque estamos bien, gracias porque no paso mayor, es que dan cosas materiales, gracias porque nosotros estamos completos, gracias porque estuviste acompañando. O sea, todo el por qué sí, que claro que se vienen los gastos, todas las situaciones, que la persona huyó. O sea, todas esas situaciones que dices, por muchas razones yo, o pudimos los dos habernos enfocado en la parte del por qué está nosotros, ¿no? Pero digo, a ver, estamos tranquilos, estamos bien, estamos sanos, estamos fuertes, tenemos los recursos y la posibilidad. Bueno, buscamos los medios, gracias Dios mío. Entonces, una misma situación, una situación, la podemos ver desde diferentes aristas, lo puedes ver desde aquí, desde aquí, desde abajo, desde arriba, desde arriba. Pero el enfoque que lo quieras, ¿no? Exacto. Pero todo cambió a base de tu vida, porque si se hubieran tirado al suelo, es que ahora qué vamos a hacer, y cómo lo vamos a apagar, o sea, no quiero llenar. Pues lo que te decía, la aceptación, ¿no? Positiva o negativa. Pero no les pasa que muchas veces es, todo apaga en la mañana y por algo te tienes que regresar, se te olvida algo, y dicen, que son diosidencias. El que te hace que te detengas un tiempo, porque a lo mejor puede pasar algo, ¿no? Entonces, uno no lo entiende, luego uno ya se enoja, y ya después, con el rato, dices, bueno, a lo mejor me iba a pasar esto, ¿no? Todo está perfectamente alineado, porque él tiene la voluntad, y por mucho que te aferres y digas, ¿qué hubiera pasado? O sea, de verdad, con toda tu semana, tú te tiras, no fluyen, no ayudas, no sumas. No es fácil, ¿eh? Le digo, porque muchos me dicen, es que hablan y dicen que todo padre, el positivismo, y yo, no, es que no es fácil. No. No, no es fácil levantarte y decir todo va a ser bien. Y descubrirlo no es fácil. Exacto, le digo, pero sí se puede, le digo, lo único que les puedo decir, que sí se puede estar como mentalizado a que tu día va a estar bien, que Dios planea. A veces uno decide hacer cosas y no te salen, no te salen, pero decís, es que no eres tú, a lo mejor Dios no está enfocado a que hagas eso, ¿verdad? Sí, claro. ¿No les pasa? Tienen una experiencia así de que digan, lo intento, lo intento, y nada más no sale, y te enoja, y te frustra, ¿no? Pero ahí está nuestra prueba de fe, es que también a veces creemos que nada más es, ah, sí, continúa ya y todo sale bonito. No, 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 o sea, también es como, la vida es como una maestra, en una ocasión me dijo, no me acuerdo quién una psicóloga, no me acuerdo quién me ha comentado, pero la vida es como una maestra, te va a mostrar algo, ¿no? O sea, te va a mostrar una situación, y segundo, ah, sí, sí, ya aprendí, ¿verdad? Ya sé que tengo que hacer eso. Ya, todo está bien. Ok, el día de mañana te va a poner otra prueba, y si esa prueba la estás pasando de la misma manera que la otra, pues ya, reprobaste y otra vez te va a volver a dar la clase, y otra vez te va a dar la clase. Ya, suéltate la prueba. No, no, dicen, la vida es una rueda de la fortuna, estás abajo, estás en medio, estás en lo alto, pero pues así es, ¿no? Pero ahí es, fíjate, ahí es lo importante, sí, cierto, o sea, la vida es así, y yo creo que aquí podemos dar testimonio de fe, porque no ha sido fácil estar aquí sentados y hablarles de este tema. Claro. Entonces, yo lo que sí les digo es, la vida es un boomerang, así como es una rueda, es un boomerang, lo que da, viene. Entonces, ¿tú qué vas a dar? ¿A ti cómo te van a recordar? ¿Tú qué vas a aportar aquí? ¿A qué viniste aquí a dejar lindo? Pregúntatelo, si estás muy deprimido, pregúntale, ¿a qué viene este mundo? Cuestiónate, ¿a qué? ¿Qué voy a dejar el día de mañana? Ya no me toca estar aquí, ¿qué voy a dejar? Ahorita que dices eso, Magui, ¿me recordaste? Les estaba comentando a la chica que se dio un proceso con el padre José Cruz que está ahí por Atemajá, y muy bonito porque él nos decía, antes de nosotros, antes de venir aquí a la tierra, nosotros estábamos en Dios, en su pensamiento, en su amor, y ya para eso él ya tenía una misión para nosotros. Cuando ya nosotros estamos ahora sí terrenalmente aquí, ya es porque era un propósito de Dios, ya es, claro, y tenemos una misión, pero como nos desconectamos de eso divino, de ese amor, de esa fuente llena de, bueno, cosas maravillosas, y quedamos aquí pensando que lo material o lo que alcanzo a tocar es lo que vale, cuando no, es lo intangible, el amor, la fe, la confianza, la salud, todo aquello es lo que más valor tiene. Y cuando yo estoy agradecida y conectada con eso, cuando estoy en mi oración, me conecto con Dios, cuando estoy adentro, escuchándome en mi confección, estoy ahí con el Espíritu Santo, haciendo esta reflexión, esta toma de conciencia de decir, ¿qué sucedió en mi vida? Y lo quiero sacar, lo quiero externar. Entonces, en esa manera, en ese momento, nosotros es cuando volvemos a decir, ah, ¿cuál es mi misión? Ya, empiezo, empiezo a descubrirme, porque no va a ser la misma misión de Maggie que la de Carlita, ni que la mía, ni la de Anaísa, que bueno, de todas las personas que nos están viendo. Cada quien tiene diferente, ¿no? O sea, fíjate que grandioso, que cada quien trae su misión, y al unirse, se crean cosas maravillosas. Entonces, todos, por ejemplo, tú llegas a la oficina y ves a alguien con una actitud así, pues sí puedes preguntar, pero no te vas a quedar mucho tiempo al lado de esa persona. No, no, porque tú ya estás programado a estar feliz, a ver el lado positivo, a ser congruente con tu cuerpo, porque quien tiene buena actitud, cuida de su cuerpo, cuida de su mente y cuida de su espíritu. Es la base, es la base, ¿verdad? Es la base. Por ejemplo, lo que decía Rosalinda, ahora yo me acuerdo, en Papá en Paz Descanse, que siempre él nos peleaba, siempre decía, ¿por qué siempre se fijan en los defectos de la gente? Porque siempre, era siempre él como bien positivo y decía, nunca se fijan en los defectos de la gente, siempre saquen algo bueno, la gente siempre va a tener algo bueno. Dijo, pero desafortunadamente nos basamos a, la gente si hay mala, es esto, o me hizo eso, dijo, pero nunca se preocupan por lo bueno. Y la gente a veces tenemos muchas cosas buenas. O lo que tú decías, siempre nos vamos más a lo material, mi papá siempre nos peleaba, decía, es que ustedes siempre pelean lo material y lo material, y cuando se mueran no se van a llevar nada. ¿Qué es lo que se van a llevar? Lo que le dejan a la gente. Afortunadamente mi papá nos educó con esa manera, que el día que él falleció, yo lo vi, yo lo vi en la gente, de que era muchísima gente, muchísima gente. Entonces yo volteé, en ese momento de dolor, volteé y dije, aquí estás, lo que sembraste, porque la gente vino como a darle el pésame y el último adiós a su amigo, al tío, al sobrino, a todo. Entonces yo digo, sí, es cierto papá, tuviste razón, aquí está lo que tú sembraste, porque se ve lo que la gente vino a un velorio, ¿no? Y cómo te marcó a ti el legado tan grande que te dejó. Y que la gente me abrazaba y me decía, fue mi mejor amigo, fue mi mejor esto, tuviste un gran papá, le digo, pues que gracias a Dios, de verdad me tocó un buen papá, ¿no? Que Rosalinda tuvo la fortuna de conocerlo, y que él siempre nos peleaba y decía, es que ¿por qué se van a lo económico? ¿Por qué siempre se van? ¿Por qué no se acercan a Dios? ¿Por qué no le piden? Él les va a dar todo, con él no les va a hacer falta nada, y siempre, siempre fue así como, él nunca se fijó en lo material, siempre era positivo y todo va a estar bien, siempre tenía... Marcó la diferencia en cada una de las personas que estuvo ahí. Exacto, y tenía siempre ahorita... Él era grandioso. Sí, gracias a Dios, sí, tuve un buen papá, y hasta ahorita la gente dice, siempre él tenía un granito de arena para siempre decirte algo positivo, y ya te alegraba el día. Dijo, mis tías me dicen, tu papá me hacía el día, mi tío me hacía el día, ajá, dijo, siempre había un comentario, y vuelvo a lo mismo a lo que Rosalinda dice, siempre nos fijamos lo material, y pues no... Porque la persona que tenga mucha riqueza material, pues no garantiza que tenga una buena actitud, eh, o sea, la riqueza no te garantiza, ni la pobreza, o sea, no hay que quedarnos, ay, es que Dios así nos quiso... No, o sea, Dios te hizo para ser grande, para tener abundancia, para tener actitud, simplemente él decía que él era feliz, yo decía, como, bueno, ¿cómo puedes ser feliz? Pues es que yo soy feliz con lo que tengo, ajá, dijo, porque yo no quiero así como casas, carros, o sea, decía, no, yo con lo que tengo soy feliz, ¿no? Y digo, ojalá, que crezcamos, perdón, mis hermanos y yo con ese legado, ¿no? De decir, ajá, de que él hizo el bien, hasta la fecha nunca nos hemos enterado de que jodió a alguien, y siempre había cosas que decía, es que no jodió, déjalo, él va a pagar, el día que él se muera, cada quien vamos a dar cuenta de lo que hicimos, siempre nos decía, Digo, papá, pero esto, déjalo, él es el que jode, es el que esto, es el que te hace, él, el día que él se muera, él va a dar cuenta, tú preocúpate por lo que tú haces, porque el día que mueras, tú vas a dejar y tú vas a dar cuenta, y Dios te va a preguntar, que es lo que hiciste de bien, pero también de más, así que siempre me decía, preocúpate por lo que hagan los que hay, por lo demás, y así que para el día a día, o sea, preocúpate por ti, o sea, si tú, sabes, con la actitud, ay, es que, no importa, preocúpate por ti, por estar bien, por amanecer bien, por agradecer, por disfrutar tu día, lo demás es lo de menos. Sí, y es que hay que también ver al otro, y decir, bueno, si yo alcanzo a ver algo en mi compañero, o en mi compañera, probablemente ella está necesitando a esa palmadita, ¿no?, de todo está bien, y ya, o sea, pero a veces, también, es como esa línea tan delgada, de no caer en el egoísmo, pero también hay que estar en el servicio, o sea, decir, ok, hasta aquí, yo te pregunté, no quieres, bueno, está bien, ¿no?, y ya, ¿no?, o sea, te mando una oración, hago lo que sea para que tú te sientas mejor, pero yo también quiero cuidarme, yo también quiero mantenerme en esta, pues, no sé, en esta armonía en la que me siento ahorita, y, bueno, quiero confiar en ello, y ya, pues, entregárselo a Dios. Algo que yo puedo, así, admirar muchísimo que nos comentaba Carlita, es de que, si cada persona va a dejar de acuerdo a su actitud de vida, yo creo que en el último día, que es cuando a veces, este, dicen, ay, ¿por qué ya cuando ya no están, no?, pero en el último día de nuestra muerte, ahí se nota, así, mucho, ya me super impactó, porque cuando falleció el papá de Carlita, era día de plena pandemia, donde te decían, no puede nadie salir, ¿no?, o sea, es así como de que, yo dije, yo voy, o sea, yo sentía, porque, pues, obviamente, sabe Carlita y Pablo y toda su familia, los quiero mucho, los aprecio un montón, y yo dije, pues, no creo que vaya, no, estaba así, retacado, y yo decía, de verdad, es que es la persona, es lo que, es lo que dejaste, ¿no?, es el legado, y yo, de verdad, yo, cuando volteé, porque llegaba un momento en que mi actitud era tan negativa, porque yo no sabía qué estaba pasando, pues, llegó un momento que mi actitud era de que ya no quería que la gente me abrazara, ya no quería que me dieran el pésame, o sea, llegó un momento que mi actitud fue así de, por favor, desaparéceme de aquí, porque yo no quería gente, o sea, yo no quería... Si fue el entre tú o no... Exacto, porque yo decía, la gente te dice, estoy contigo, estoy tú de luz, yo decía, claro que no, era mi papá, o sea, se me fue mi vida entera, ¿no?, así, entonces, mi actitud tan negativa, y yo decía, no se me acerque, no nada, no quiero abrazo, no quiero nada, y hubo un momento que vi tanta gente, incluso una familia, me dijo, estoy contando la gente, hay más de 300 personas, y yo volteé y dije, gracias papá, este es tu legado, lo que tú hiciste en tu vida, aquí se ve reflejado, le digo, porque ve la gente que te vino a acompañar y a decir, amigo, tío, hermano, esposo, papá, el último adiós, le digo, aquí está papá, y es con lo que te quedas de esa persona. Y un amigo de él, de sus mejores amigos, se acercó y me dijo, aquí está el legado de tu papá, porque a mí nomás no se me fue mi amigo, a mí se me fue mi hermano, entonces yo digo, pues bueno, entonces eso sí me queda como de papá que digo, siempre su actitud muy de, no, y deja a la gente que sea como sea, y no critiquen y no digan, él siempre fue de que callado, o sea, nunca hubo un mal comentario de nadie, y siempre dice, deja a la gente que sea como sea, y déjalo, y déjalo. Sí, sin mayor problema, pues sigamos como ejemplo a eso, o sea, tú qué quieres, tú cómo vas a dirigirte, cómo vas a decidir dejar de estar aquí, ¿no? Volviendo hacia un comentario rápido, una vez se me quedó tan grabado, una amiga de jóvenes empresarios, está en narices rojas, y una vez dice, mira Carla, cómo es el impacto de un abrazo, estaba un chavo en una banca, y yo lo vi así como muy pensativo, pero como ídolo, y como yo trato a ese tipo de gente, yo dije, algo está pasando con el muchacho, no le dije absolutamente, ni todo va a estar bien, nada, simplemente llegué y le compré un helado, y se lo regalé, y digo, ten, comparte conmigo el helado, dijo, me volteé y me dijo, ¿no le pusiste nada? que le dijo, no, ahorita compré el helado, después se lo di, empezó a llorar, a llorar el muchacho, y le dijo a ella, no te voy a decir absolutamente nada, simplemente comparte el helado conmigo, que se lo acabó el muchacho, y me dijo, me hiciste el día, porque me iba a aventar del puente de Plaza del Sol, dijo, estaba aquí sentado reflexionando mi vida, y yo ya iba para el puente de Plaza del Sol, porque mi vida no tenía sentido, no tenía nada, dijo, tú me hiciste el día, y yo dije, como un helado, me hizo cambiar el chibrezo, si yo me quedé tan impactada, que dije, como un helado de 10 pesos, o sea, X, hizo cambiarle la vida de un muchacho que se iba a suicidar, y fue la actitud compasiva, que tuvo la muchacha al ver a ese chico, y que le dijo, yo no te voy a decir nada, ni todo va a estar bien, porque no sé la situación que está pasando, simplemente quiero sentarme en el parque, y lo quiero compartir contigo el helado, mira, como actúa Dios, para que en ese preciso momento, llegara a ella con ese conocimiento, y tuviera la sutileza, de compartir un helado, o sea, y dices, un helado, un helado salvó una vida de un muchacho de 15 años, que se iba a aventar de un puente, pero así dudamos, ¿no? o sea, que tú dices, ¿cómo? ¿cómo? y esta chica, muy seguramente, tal vez hace la relación, así dio el llamado de esa intuición, que a veces le llamamos, yo siempre les digo, que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos pone en acción, y es, o sea, ok, yo estoy sintiendo acercarme, y cuántas veces dejamos entrar a la razón, decir, ay no, ¿cómo le voy a decir? ay no, ¿cómo le voy a hablar? ay no, me voy a ver así, no, simplemente, si Dios lo que ocurre, su corazón le estaba dictando, y lo hizo, eso es la manera de llegar a lo sutil, a eso que no se ve, pero se siente, exacto, es que es lo que le digo, pues el Espíritu Santo y Dios se siente, claro, yo me he tocado hacer unas oraciones tan bonitas, que sientes que se te enchina hasta la piel, ¿no? o sea, se vive, se vive, yo voy al Santísimo y lo sientes, o sea, sientes la presencia y volteas a verlo y no sientes nada, y le cierran los ojos, y le pides tanto cosas, que se te empiece a enchinar la piel, ¿no? que tú dices, es que es vivencia, y de verdad, sí, acérquense mucho, a mí me ha ayudado mucho el Santísimo, ¿eh? este, que el Santísimo, y no vivan, y no vivir en la queja, ¿están de acuerdo? Ah, sí, también. Ay, qué feo, cae a andar con gente, qué cosa, sí o no, que la evita, sí o no, la evita, pero la evita, dice, o sea, si tienes la compasión de decir, estás bien, pero como dices tú, das oración, este, bendices, pero, compa, no está en tu sintonía, no está en tu, en la fe en la que tú estás, no está en sintonía, entonces, pues no hay que vivir en la queja, al contrario, hay que vivir en el agradecimiento, porque estamos aquí, después de tanta gente, que se nos fue, ¿verdad? Desafortunadamente, con la pandemia, con muchas enfermedades, que tú dices, pues echemos ventanas, porque Dios nos dio la oportunidad, de otra vez, abrir los ojos, de decir gracias, aquí vamos de nuevo, y yo les digo, y el día a día, es comenzar de nuevo, Dios nos da otra vez, la oportunidad de amanecer, y empezar, que ayer, nos equivocamos, que no hicimos la adecuada, pues ni modo, Dios nos dio la oportunidad, de decir, es lo que les digo, pues si no se hizo, lo que tú creías correcto, pues no pasa nada, ¿no? Claro, y ahorita que dicen eso, me acordé, bueno, en el grupo de jóvenes, mandaron esta semana, un pequeño video, en el que decía, la llave maestra, la llave maestra, era, simplemente, si tienen cualquier situación, ya, dejáselo en manos de Dios, pensar en Dios, no, Dios mío, ahí está, la llave maestra, sí, ¿verdad? Lo mandaron, en esta semana, y dije, qué bonito, así, porque, dentro de todo lo que pueda suceder, siempre decirle, así, Dios mío, aquí está, pienso en ti, te lo entrego, esto es tuyo, ayúdame, resuélvelo, como sea, pero el temer en la mente a Dios, en nuestro corazón, hace la diferencia, para nosotros, de todo, así, los que nos están escuchando, conectados, de verdad, alguna duda, algún comentario, que tengan, por favor, escríbanos, ahorita sí, pero no sé, por qué no tenemos como internet, que se nos fue el sistema, que también nos lo apagaron, para no estar contestando, pero sí tengo varios comentarios, de que dicen que muchos tienen miedo, y digo, sí, también el miedo te paraliza, horrible, horrible, pero si tú trabajas, o sea, de verdad, que si tú, tú empiezas a ser consciente, de la grandeza que tiene la mañana, de la oportunidad que te dieron, y te programas, el miedo se va a disolver, poquito a poquito, te van a dar la fortaleza, para que ese miedo se disuelva, entonces, sobre todo la fortaleza, de decir, no pasa nada, ¿no? ajá, y saben que, entra esta actitud, en todos los temas, o sea, desde amor propio, desde fe, abarca muchísimo la actitud, pero así, tangible, podemos ver, cuando tú te levantas, y te sientes toda bonita, y, o que ves parejas, y dices, ¿cómo le hace a esa chica, para andar con ese tipo de chico? Esa actitud, o sea, y uno atrae, exacto, uno atrae lo que quiere en la vida, Dios te va a poner en la sintonía, con las personas, claro, o sea, que tú ves, de verdad, dices, ¿cómo es posible? de sí misma, o hay personas, que viven la soltería, y dicen, ay, no, vive lo que te tocó vivir, con gratitud, con actitud, sobre todo, la actitud, me platicaba una amiga, decía, es que la soledad, yo es que también vívela, y otra amiga que estaba ahí, dijo, yo disfruto mi soledad, dijo, yo me divorcié, y de verdad, ahorita me estoy conociendo, estoy diciendo, no, fulanita, me quiero, me acepto, y es lo que le digo, y no es agrandar, porque muchos se van como, no, me quiero y me agrando, le digo, no, 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 le digo, es que es el amor propio, el decir, yo decido, yo hago, me voy a hacer ejercicio, entro a una clase de algo, algo para ti, yo le digo, no es creer, si decir, como desafortunadamente, se van como el tema de, te agrandas y mujer, y quieres ser mejor que el hombre, le digo, no, yo creo, que nunca, a mi ver, nos vamos a igualar con un hombre, no, no, le dije, jamás, le digo, yo soy de esa creencia, que jamás te vas a igualar con un hombre, siempre el hombre es como el rubio, y la verdad, la fuerza no la tenemos, de mujeres, le digo, que es la diferencia de nosotros, que por ejemplo, tenemos como más pensamientos, al decir, todo va a estar bien, no, pues este, me quiero, me acepto, como soy, me voy al ejercicio, así como, así es como pautas, de decir, hago mal, digo, los hombres no son como más rudos, no, más del trabajo, oficina, teléfono, y no, digo, para mi creo que esa es la diferencia, no, de entre el hombre y la mujer, el complemento, el complemento, le digo, es que somos un complemento, no tenemos por qué ser mejor que ellos, o hay mejor con nosotros, le digo, siempre es un complemento, le digo, no sé si están de acuerdo, no, manejamos diferentes roles, entonces eso, eso hace, para empezar, hace como, la diferencia, no, física, mental, espiritualmente, nos acercamos de manera diferente, porque por, por esta, esta cultura que estamos teniendo, entonces, yo a lo que digo es, vamos respetando y dándole el orden, Dios es orden, y desde ese momento, desde que él dijo, bueno, aquí está el hombre, y él va a ser cabeza de familia, ¿no? y luego viene la mujer, que viene a, hacerle esta compañía, ¿no? digna, entonces, ahí nosotros, también tenemos que tomar el rol, que nos corresponde, no está diciendo, te vas a poner encima de él, ni vas a poner, adelante, ni va a haber mejor, ni cuál es mejor que él, no, nada, es lo que le digo, crecemos como personas, como individuos, una ayuda idónea, una ayuda idónea, entonces, nosotras, ¿qué papel le estamos haciendo? ¿verdad? Exacto, porque por eso voy a tener un taller, vamos a tener un taller el 4 de marzo, que después le digo, y entonces yo le decía, es como para, este, la mujer, nada más va a ser de puras mujeres, pero es como para hacerla más fuerte, y decía, más fregonas entre los hombres, no, 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 digo, empoderarla, como tú, ¿no? Que conozcas sus habilidades, exacto, o sea, que conozcas tu dolor de cabeza, si te duele, por qué te duele, que conozcas el por qué te duele, la espalda, digo, empoderarla, de decir, yo puedo, pero contra las adversidades de la vida, ¿no? Que puedo con el marido, con el novio, ¿no? Le digo, es que no es empoderarla, en ese aspecto, en contra de, exacto, en contra de, le digo, es como tú quererte, le digo, porque desafortunadamente, hasta que te quieres, te das cuenta, te controles, ¿no? Y no es de que le quieras hacer mal a la gente, es poder decir, no quiero, no me gusta este lugar, no me voy a poner esto, no voy a comer esto, ¿no? Esos son los límites amorosos, porque también hemos aprendido, y a través de la historia, que los límites se ponen con agresión, ¿no? O sea, tantas guerras, tantas situaciones de este conflicto, y piensas que así es, y pues no. Y Dios nos pone nuestros límites con amor, que no querramos hacer caso, y que no le hagamos, así a un lado, pues ya después viene ahí el golpe, ¿no? O sea, ya es distinto, pero siempre Dios nos habla de en fin manera, siempre en el día, en la naturaleza, con nuestro amigo, con muchos, muchos mensajes llegan a nuestro alrededor, para hablarnos de esta emoción, de esta actitud de servicio, de esta actitud de estar con él, de esta actitud de amor, de paz, sobre todo eso, porque él vino a traernos paz, no la paz del mundo, pero la paz interna es lo mejor que podemos conseguir. Porque lo basas en todo, ¿no le pasa? Tú estás bien, y tu alrededor está bien, y sea alguien agresivo, y a tu alrededor se te acerca pura gente agresiva, ¿sí o no? Tú sé tranquilo, ten una mente clara, y así, y tu alrededor está tranquilo, y fluye, y dices, es lo mejor, cuidar eso, cuerpo, mente, y alma, espíritu, sí, recordando que nuestro cuerpo, es templo, del Señor, y ahí es como, yo como me estoy alimentando, yo que estoy viendo, yo que estoy oliendo, que estoy escuchando, que estoy comiendo, todo eso, todo tiene un sentido, y un porqué, que es lo que me estoy poniendo, y tanto en la piel, todo importa, entonces, por eso está ahí, como cuando nos bautizan, el óleo, que nos dan, todo tiempo, es lo que le digo, no nada más nos basemos en comer bien, ¿no? Nutrirnos bien, alimentarnos, también lo que lea modamente, ¿no? Por si uno viene así como, que de estrés y todo, y yo le he prendido la noticia, y digo, qué bárbaro, o sea, cómo es posible, que metan tanta grilla, tanto feo, ¿no? No les pasa en contra, como que no, un mandamiento, perdón, de no levantar, a todos los testimonios, ajá, y va en eso, y lo hacen, y digo, cómo es posible, que el gobierno, no hay que publicar, todas esas cosas, amarillistas, ¿verdad? Que, que tú lo de yo no aguanta, ni un minuto y le cambia, porque digo, ¿cómo se puede decir? Esa es la recomendación, No ve más noticias en la noche, de verdad, yo lo leí ahora, de una mente positiva, decía, nada más no veas noticias en la noche, porque tu subconsciente, se te queda, negativo, negativo, y hasta llegas a tener pesadillas, de lo que va, y yo la verdad, sí lo he hecho, porque ahorita hago como, mucha oración en la noche, sin mucha meditación, y de verdad, se te va el chiva a otra manera, si a los no les pasan, si lo han hecho, de que, haces una bonita oración, y de verdad, te quedas así como, ay, tranquila, digo, no, y es que ya estás trabajando, en, en ti, o sea, no, nada más, te quedas en automático, con el control, viendo la tele, no, o sea, ya estás trabajando en ti, ya tienes la conciencia, ya te estás programando, de que tú quieres una actitud, positiva, o sea, la gente sí que ve, muchas películas de terror, así, digo, ¿cómo puedes dormir? No, digo, pero vale, ay, las ven en el cine, que hacen, ay, sí, dos, tres de la mañana, verdad, y entonces digo, pues bueno, entonces, ¿qué tal les pareció el tema? Cuéntenos, cuéntenos, no sé por qué no tenemos señal, bueno, yo no tengo señal de esto, pero cuéntenos, escríbanos alguna duda, preguntan, ¿cómo van con su actitud? En ventas, en el trabajo, en el carro, cuando vas manejando, y no dejas entrar a esa persona, ¿qué te cuesta? Te ponen la señal y tú no, traigo prisa. No, como que si no lo ves. Pero, diga, eso tiene un remedio tan sencillo, simplemente, si me levanto cinco, diez minutos antes, salgo diez minutos antes, ya no tengo por qué aventarme, en el auto con el otro. Así, pero también salimos cinco minutos, antes de entrar, y es media hora. Ajá, eso no pasa, digo, nos pasa muy seguido, ¿no? De que entras a tipo a las nueve, y te sales de tu casa a quince a las nueve, cuando salgas a su media. Y ya no, y ya vientes el carro, y entonces el otro también que salió tarde, pues ya no te da chance, ya no, entonces ahí empieza el conflicto, llegas a la oficina, llegas al trabajo, pues pues tú, ¿dónde quedó? Tu mañana, tan progresiva, y tan programada, pues difícilmente la puedes mantener, ¿no? Seamos congruentes. Sí, sí, sobre todo eso, tener esa congruencia de vida, nos va a llevar a tener un resultado. Lo que hablamos, lo que decimos, llevarlo a la acción, eso va a ser lo mejor, porque aprendemos y enseñamos a través de la gente. Claro. Entonces, todos los que estamos en el rededor, podremos decir, sí, vean, y se así, convulca tu confianza, que bla, 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 pero y tus acciones, eso es lo que va a arrastrar para todas las personas. ¿O no les pasa que mucha gente, desafortunadamente, son así como de ir mucho a la iglesia y con pesas, y dices, híjole, es bien mal vecino, híjole, entonces yo digo, ¿por qué no ser congruente con lo que haces, no? O no puede decir, ella sí es muy buena, es muy congruente, ella sí es muy congruente. a Maggie tengo un poco de conocida, Rosalinda ya tengo muchos años, pero de verdad son una de las personas que es bien congruente con lo que dice y con lo que hace. Y es muy difícil, y es muy difícil, ¿no? Sí, o sea, te ha costado, sinceramente, o sea, ser congruente no estaría fácil. A ver, pláticanos tu historia de qué es. Pues es que sí es algo, o sea, que sí se necesita para empezar como mucha humildad de decir, Dios mío, a ver, ayúdame, porque sé, porque igual como todos, ¿no? Yo les dije que, me confesé, dos hojas y media de pecados, ¿no? Dos hojas y media, no una. Bueno, el caso es eso, ¿no? Que queremos y deseamos un cambio en nosotros, y nosotros cuando nos tomamos de Dios, nosotros nos decimos, vamos, ayúdame a ser mejor persona, dame la humildad, dame, o sea, la Virgen Santísima, dame la humildad, dame las virtudes de esperanza, de caridad, para llevar a usted camino, que sí, como les comenté hace rato, ¿no? Estas semanas han sido distintas, y con varios acontecimientos. Llenos de aprendizaje. Pero, ajá, pero al final es, ¿cómo voy a atravesar esto? De la mano de Dios, Dios nos va a ayudar, y ahí ya también tuve la oportunidad de comunicarse, y también maravillosa, y me dice, que tantas cosas que ha pasado, pero, él, él las está solucionando, él sabe, y sí, que es lo mejor, de esa manera nosotros, sin juicio, sin juicio, porque nosotros no somos quien para juzgar, simplemente aceptarnos, como hombres, como hijos de Dios, que sí tenemos, todas estas gracias, de ser tus hijos, pero, también que somos humanos, y que nos equivocamos. totalmente. Como todos, no sé, somos seres humanos, y también tenemos, nos podemos, equivocar. Ay, pues qué bonito, te machi, ajá, gracias, gracias a las dos. mucho, Isa, te extrañamos, mucho, está en casa, saludos, Isa, dejo que le mande un saludo, también dicen que saluden, mando saludos a la fábrica de mi hermano, a todos, porque dicen que no les saludo, saludos, y espero que se haya sido de su agrado, este tema, la verdad, le luchamos mucho, para que les agrade, les guste, y les deje algo, ¿verdad? claro. Que es lo importante, y es el motivo de este programa, de que la gente. Que les podamos servir. que les, eso es, bueno, es mi labor, es por lo que entra en la radio, ajá, que les pueda servir, y que digan, no se puede, que vean que sí se puede, cuesta, cuesta, cuesta mucho, ajá, pero sí se puede, así es. Así que, gracias, nos vemos para el siguiente jueves, gracias muchachas, saludos. cuídense. cuídense.